Hablaba de Susana Díaz, entonces. Bueno, Meliá, resumiendo, que las obras han volvido a Sigena. ¿Han vuelto, querrás decir? No, no. No, ya se dice volvido desde ayer. Sí, el presidente de México dice que su país se ha volvido un referente. Si lo dice el presidente, ¿quién soy yo para corregir? Pero hablaba de mexicano, ¿no? No, no me lo creo. Lo siento, pero no me lo creo. Escúchalo. Y del referente que se ha volvido para otras naciones... No, no sé, quisiera volver a oírlo. Y del referente que se ha volvido... Volvido. El presidente de México. Es una pena que no se haya volvido, porque es una palabra bien bonita, ¿verdad? Bien bonita. Pero tenéis aquí el It's Very Difficulto Do Esto, ¿eh?